Lo que se está haciendo en eso es plantear sobre el plan director de obras de saneamiento de todo el país y puntualmente nosotros tenemos un plan director en el departamento sobre hacia dónde se está llevando los saneamientos y hacia dónde se está requiriendo. Una de las situaciones que tenemos, que es paralelo a esto, es la conectividad en las redes nuevas. Nosotros tenemos grandes redes instaladas que hoy están con baja conectividad. Más allá de que tenemos el barrio La Uva, el Delfín, Amanecer, que se hicieron las redes que están nuevitas y que le solicito a los clientes que se arrimen a la OCE, que se agenden en OCE para empezar a hacer las conexiones. Así ya los vamos regularizando y vamos conectando a todos los clientes. Las conexiones son gratuitas, se paga una plusvalía sobre la traza de la tubería, etc. Bueno, se pongan en contacto con nosotros que le comunicamos y se hace todo con plazos enormemente largos. Tenemos además las redes de Niyun, por ejemplo, de la zona de la terminal, del barrio Estación, que tenemos clientes sin conectar. Y una de las políticas es tratar de conectar a la mayor cantidad de clientes por, primero de todo, cumplir con la ley 18.840, que es obligatoriedad de conectarnos a la red de saneamiento cuando la red de saneamiento pasa a frentista de nuestra casa. Entonces, estamos en eso y además proyectando nuevos convenios tripartitos entre clientes, OCE y la Intendencia y poder desarrollar una sanidad del departamento, llegar a más del 90% del departamento de las ciudades grandes saneadas. Bien, en eso hay plan director y dentro de ese plan director, que están planificados, está eso que le había planteado el presidente, que es un marco mucho más integral y superior a lo que uno puede analizar acá.